Hola, soy Natalia Reaza y en la nota de hoy veremos la visita de nuestro taller de periodismo a la primera compañía de bomberos Conchalí Huechuraba. ¡Vamos con la nota! Los bomberos de Chile cumplen el servicio voluntario de garantizar la seguridad de la vida y los bienes de la ciudadanía ante incendios, desastres de la naturaleza, accidentes y emergencias. ¿Qué es lo que más te gustó? El auto de la bomba. Me gustó mucho porque la idea de que rescaten a gente también y cómo funciona. El funcionamiento es muy bueno y es bastante bueno. ¿Qué es lo que más te gustó? Lo que me gustó fue cuando me pusieron la mascarilla porque igual cuando uno la ve, no sé, se siente como que no espesa pero cuando yo me la probé era súper espesa y tira como mucho oxígeno. ¿Qué función es la que cumple la bomba? Yo, mi función, como Teniente Tercero, soy el encargado de llevar el inventario que tienen adentro de los carros. ¿Qué significa eso? Todo el material que ustedes acaban de ver a continuación, yo soy el encargado de que cada material esté en su lugar. Yo, como Teniente, muchas veces quedo a cargo de las emergencias, por ende, soy el encargado de distribuir de qué forma van a trabajar los bomberos y cómo van a trabajar en la emergencia. Nosotros tenemos una metodología que es el curso de aspirantes. Ya al minuto de que alguien o una persona o un civil quiere ser bombero, nosotros lo llevamos a un curso de capacitación que dura aproximadamente tres meses. Al igual que ustedes, nosotros los bomberos también estudiamos para profesionalizar nuestro servicio. Esta institución de bomberos vive a causa de vocación y de servicio. Por ende, nosotros no pedimos nada a cambio. Pero sí, lo que más me gusta es la retribución de la gente muchas veces el agradecimiento desde el corazón de algunas personas por salvarle la casa, de que no se le quemara, o por salvar a una persona que está trabada dentro de un auto. Para mí, el agradecimiento de esa persona no tiene precio. Y eso es lo que más me gusta de mi labor, poder ayudar a la comunidad sin recibir nada a cambio. Esta fue la nota de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden apoyar a los bomberos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.